Música Cuando menos lo esperé ya te amaba Enjaular mi corazón no sirvió de nada Me prohibí rotundamente enamorarme tan de repente Y he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti y eso no debió pasar Tú me miras con juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti y eso no, no puede ser Mis heridas me han sanado Y otro golpe al corazón ya no lo soportaré Música Y no se me hace raro Que te quiera tanto, bonita Música Tu manera de tratarme fue la trampa Me rindieron tus caricias, tus palabras Me prohibí rotundamente enamorarme tan de repente Y he caído de rodillas a tus pies Me enamoré de ti y eso no debió pasar Tú me miras con juego y yo te amo de verdad Me enamoré de ti y eso no, no puede ser Mis heridas me han sanado Y otro golpe al corazón ya no lo soportaré Música Ya no lo soportaré Música 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 Música